El volcán ya ha arrasado más de 225 hectáreas de cultivo de plátano y se espera que afecte a muchas más y ya no es sólo eso, ya no es sólo la lava, la ceniza está actuando como si fuera cristal y está dañando mucho los plataneros. El trabajo es arduo y la recompensa bien pequeña. A estos problemas se suma el del agua en algunas zonas, las labores para poner en marcha las desaladoras que permitirán regar continúan. Un trabajo complicado pero imprescindible para la supervivencia de muchas plantaciones.